Ya no nos podrán dominar Cantar sin rimar, bailar sin parar Luchar no dejéis aplastar nunca más Nunca es tarde para ser desobedientes Y yo soy un rebelde, lucharé hasta el final Y escucho mi canción, la guapa hasta el final Seré un obediente, vestido de policía Y alguno nos asusta, llanta y rebelde